Este ritmo es para moverte, pa' que lo meneje y te suelte, baila lo que todos quieren verte, si te me pega voy a morderte, báilalo así. Este ritmo es para moverte, pa' que lo meneje y te suelte, baila lo que todos quieren verte, si te me pega voy a morderte, comenzó la función, suéltate el pelo, al ritmo del boom boom comienza a moverlo, hay par de gatas en la disco, en celo, porque como tú te mueves ninguna sabe moverlo, dale, que estoy nervioso y quiero cometer pera, hoy vas a conocerme cuando estoy en modo fiera, quien fue que te enseñó a mover así esa calera, hoy tú no te gobieras, tú se vas pa' donde lo quieras. Yo te voy a bloquear de mi whatsapp, porque tú no sumas ni me das na', contigo yo no tengo más que hablar, ahora me voy con la mami a janguear, oye vamos allá. Yo te voy a bloquear de whatsapp, instagram, en nacho, twitter, facebook, de toda mi residencial, tengo una mami pa' janguear, está bien dura el final, mueve la chapa a su canal, es de un gusto natural. No de ese booty que está bien pa', yo, te miro la boobie y me quedo pe', yo, mayo soy tu perro jao, mayo soy tu perro jao, un pibu y se raza, no escuchao, chao. No de ese booty que está bien pa', yo, te miro la boobie y me quedo pe', yo, mayo soy tu perro jao, mayo soy tu perro jao, un pibu y se raza, no escuchao, chao, chao. Este ritmo es para moverte, este ritmo es para moverte, este ritmo es para moverte, puerte, 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 puerte. Este ritmo es para moverte, pa' que lo muenee y te suelte, pa' que lo muenee y te suelte. Paila lo que todos quieren verte, si te me pegas voy a morderte, bailalo así. Este ritmo es para moverte, pa' que lo meneen te suelte, baila lo que todos quieren verte, si usted me pega voy a morderte. Comenzó la función, suéltate el pelo, al ritmo del pum pum comienza a moverlo. Hay par de gatas en la disco, en celo, porque como tú te mueves ninguna sabe moverlo. Dale, esto es rabioso y quiero comer tundera, hoy vas a con los semes cuando estoy en modo fiera. ¿Quién fue el que te enseñó a mover así esa calora? Hoy tú no te gobieras, tú se vas cuando lo quieras. Yo te voy a bloquear de mi whatsapp, porque tú no sumas ni me das na'. Contigo yo no tengo más que hablar, ahora me voy con la mami a janguear, oye vamo' allá. Yo te voy a bloquear de whatsapp, instagram, el nacho, twitter, facebook, de toda mi racial. Tengo una mami pa' janguearle, está bien dura el final, mueve la chapa a su canal. Esto es un mundo natural, me ve ese booty que está bien pa', yo. Te miro la boob y me quedo play, yo. Ma' yo soy tu perro jao, ma' yo soy tu perro jao. Facebook se raza lo escuchao, yo. Pero ese booty que está bien pa', yo. Te miro la boob y me quedo play, yo. Ma' yo soy tu perro jao, ma' yo soy tu perro jao. Facebook se raza lo escuchao, yo. Este ritmo es para moverte, lluevete, 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 lluevete.